Bueno, bueno, ya estamos en Pajarachi. Exacto. Imagínense esta historia. Dos actores guapos, muy guapos, extranjeros, protagonistas de novela, de repente los agarran juntos. ¿Hombres? No, hombre y mujer. Hombre y mujer extranjeros. Ay, ya sé. ¿Pero qué estaban haciendo? No lo estaban haciendo nada malo. Pero por ahí decían, no, que anduvieron, que anduvieron. Ellos dijeron que no. Pero aquí está la historia de cómo fueron estas fotos, de cómo los agarraron juntos. ¿Pero quién será? Ahorita vas a ver. A mediados de 2011, William Levy tuvo una cita con Bárbara Mori en un cine de la Ciudad de México. Sin embargo, los actores hicieron todo lo posible para que nadie se percatara que iban juntos. Ellos les abren las escaleras de la salida de emergencia. Él ya conoce también el cine, que su camioneta la estacionaron afuera de la salida de emergencia. Entonces, cuando a mí me hablan y me dicen, está en tal sala, acaba tal hora, todos los datos de él, y viene con Bárbara Mori, dije, no, bueno, es una bomba. Los paparazzi identificaron la camioneta de William Levy y permanecieron cautelosos en el estacionamiento del lugar. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando ya van a salir, su chofer y uno de sus escoltas, la camioneta la acercan, pero así a nada de la puerta. Pero dijimos, no importa, porque la salida de emergencia es un cubo que son puros vidrios. Entonces, los íbamos a ver, porque a esa hora ya es noche, era una, dos de la mañana, fue la última función, están prendidas las luces. Pues tanto era su miedo que le tiraran una foto o que lo viera la gente, que cuando salen, no sé cómo le hizo, con quién tuvo que hablar, pero le apagaron la escalera, apagaron todas las luces de las escaleras de la salida de emergencia, todas. Entonces, pues ya no pudimos hacer nada. La primera en subir a la camioneta fue Bárbara Mori. Sin embargo, la actriz y un escolta de William Levy vieron a un equipo de fotógrafos a lo lejos y llevaron a la patrulla, con la cual los paparazzi se quedaron discutiendo un buen rato y así la pareja de actores planó la famosa huida. Y en lo que están ahí alegando, William Levy se va, ya con Bárbara Mori, se van en su camioneta. Entonces, lo que hicimos nosotros, dijimos, bueno, pues que se queden ahí alegando del otro equipo y yo en esta ocasión me arriesgué. Dije, si lo sigo, se van a dar cuenta que vengo atrás de él. ¿Por qué? Porque ya se viene cuidando mucho. Ahora sí que nos fuimos volando, llegamos, nos instalamos y a los cinco minutos llega la camioneta de William Levy, ya sin escoltas, muy tranquilos, quitados de la pena y sin ninguna bronca. Ya sin escoltas y sin seguridad extra, la lente del paparazzi por fin pudo lograr la imagen de la que tanto se habló en el medio del espectáculo. Y tanto es así que ya se llevaban bien y que ya se conocían que el portero del lugar salió a quitarle unos conos que puso para apartarle el lugar para su camioneta. Y sí, se ve como Baja Bárbara Mori. La verdad es que ese día fue una jornada larga, eran las ocho de la mañana y nosotros seguíamos ahí. Y la verdad es que hay veces que aunque uno quiera ya el cuerpo no te da, ¿no? En esa ocasión optamos por decir bueno, ya tenemos la nota, ya tenemos las fotos, vámonos. Ya no lo quisimos esperar a la salida. O sea, les apagaron todas las luces y luego... ¿Para qué pudieran salir? ¿Qué estaban haciendo? Platicando. Ah, claro. Fueron al cine, chavos. Fueron al cine. Fueron al naranjo, ¿eh? Del momento. De aquel entonces, claro. Qué guapos son los dos. Sí. Qué guapos. Eso. Es que siempre tienes algo positivo que decir tú, me encantas. Ay, ¿qué tal se hagan? Es vela. Como decía, pero ahorita solo puedo decir cosas positivas. Sí. Ay, familia, pues muy bien, bien, Codín. Gracias. Continuamos aquí y empieza el sol. No podemos. No podemos. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.